¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video por el canal donde hoy nos encontramos en Tresto Impress o en Vístete para Impresionar, como lo quieras llamar, porque el día de ayer hemos jugado un versus, ya saben, nos vestimos de Hello Kitty junto con Kuromi, o sea, versus Kuromi Hello Kitty y pues en los comentarios les dije que me dijeran qué otras temáticas quisieran, quisiéramos. Y en esta ocasión vamos a hacer otro versus, pero vamos a jugar My Melody versus Cinnamon Roll, creo que se pronuncia, no sé muy bien, vamos a hacer esos dos vestuarios a ver qué tal nos quedan, esperemos que bien, si no has visto el video de Kuromi y versus Hello Kitty te lo dejo en la descripción para que vayas y lo mires, lo he subido el día de ayer y suscríbete. Y por favor, en los comentarios dime una temática, ¿quiénes más quieren que compitan en versus? o ¿quiénes más quieren que hagamos? ¿Qué personajes? ¿Algún personaje que sea tu favorito? Escríbelo, obviamente junto con un like, porque si no dejas tu like, tu comentario no cuenta, ¿vale? Comenta y deja tu like. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete ahora mismo si quieres que te enseñe algunos códigos súper divertidos. Así que bueno, ¡empecemos! Y bueno chicos, vamos a empezar con la temática de My Melody, vamos a empezar, yo creo que voy a empezar colocándome una piel blanca, podría colocarme una rosita tierna o una blanca, pero yo creo que la vamos a colocar la blanca, ¿vale? Voy a empezar colocándome, ¿qué puedo poner? Miren, vamos a armar primero lo de la cabeza, ¿ok? Para lo de la cabeza vamos a necesitar obviamente unas orejitas de conejo, porque pues My Melody es así, como un conejito, ¿no? Tiene unas orejitas rositas, así que vamos a elegir el rosa que vamos a utilizar. Yo creo que vamos a utilizar este rosa, este. Ahí está. Y este moño sí o sí lo tengo que utilizar. No sé qué me voy a poner de vestido. Bueno, sí sé. Es un vestido que está en el área VIP, que lo miramos ayer, que jugamos el de Kuromi. Este es el de Kuromi, el que escogí ayer. Y este voy a escoger para My Melody. Miren, es que se ve precioso. Y en esta área de acá está este sombrerito, que lo vamos a poner también para hacer el sombrero. ¿Vieron esto? Es que My Melody lleva un sombrero y lleva una florecita. Así que vamos a tener que buscar la florecita. Aunque el vestido está un rosa apagado, vamos a tener que cambiarle el color a este y el que sigue también a este y el que sigue pues igual, ¿vale? Listo. A ver, ¿qué nos falta? Nos falta la cara. Quiero ponerme una cara. Ay, los zapatos. Voy a poner estos zapatos. Estos están divinos. ¡Ay, qué mono! Yo creo que a todos le vamos a colocar los colores de estos, chicos, porque como que pues My Melody es toda rosada, ¿no? Así que ahí está. Vamos a ver por aquí. ¿Esto qué es? Peinado. Ok, vamos a escoger el peinado. Me gustaría uno así suelto. Obviamente rosado, pero no así. Me gustaría como que un rosado más tiernito. Ahí. Yo creo que más o menos ese. Vamos a buscarnos ahora una cara. ¿Saben qué accesorio me voy a poner? Es de un código, chicos. Es una bolsita de conejito. Este. Es que es obvio. Es obvio que sí. Va súper bien. Quiero que me digan cómo es que va nuestro traje. Yo creo que nos está quedando bonito. Y aparte nos está sobrando tiempo. Miren qué mono. Miren qué bonito maquillaje. ¡Ay! Los maquillajes de aquí están hermosos. Miren esto. A ver, esta, esta. No, no. Me voy a quedar aquí escondida, chicos, porque no me gustaría que me copien el atuendo. Pero me hace falta colocarme la florecita. Oye, ¿y esas orejas? Ese gorro con orejas, ¿dónde está? Yo lo quiero. Me gusta. Vamos a colocarme la florecita esta. Y la florecita es blanca con lo de adentro amarillo, ¿vale? No sé si de este amarillo. No, más fuerte. Ahí está amarillo. Y el blanco este más blanco. Ahí está. Listo. Vean esto. ¡Qué ternure! ¡Qué ternure! ¡Me encanta! ¿Qué más nos hace falta? Yo creo que ya estamos listas. Ya estamos 100% listas. Las chicas lo están haciendo súper bien. Miren qué bonita. ¡Ay! Se están quedando bien bonitas las My Melody, chicos. Me encanta. Así que bueno, ya estamos listas. Es hora solamente de esperar, pero me voy a esconder. Porque hay muchas chicas que se la llevan haciendo bromas, copiando outfit. Y obviamente no queremos que nos copien el outfit, ¿ok? Vamos a quedarnos así. Y bueno, creo que estamos listas. Tal vez le hubiera puesto algo más y se hubiera visto más chuli. ¡Ay! Pero es que las uñas. Las uñas no las puedo llevar color rojo. Por favor. ¡Ay! Amiga, vamos, date prisa. Necesito cambiarme las uñas. ¿No me puedo cambiar las uñas encima de ella? No. Lina, ¿puedes apurarte, por favor? Necesito un cambio de uñas. ¡Amiga! ¡Ay! Nos queda menos de un minuto. Gracias, gracias, amiga, por soltarla. Ok, nos la vamos a poner rosa. Ahí está. ¡Qué chuli! Este era el rosa que habíamos escogido. ¡Listo! Ahora sí, My Melody está... está 100% lista. Díganme ustedes, al final, ¿qué outfit de los que voy a hacer les gusta más? ¿Y el de My Melody o el de Cinnamon Roll? Díganlo ustedes en los comentarios. Vamos a ver las votaciones. Esperemos quedar de perdida en el tercer lugar. Y bueno, empezamos con la pasarela y es que miren qué bonita. ¡Qué bonita! Se puso el copete blanco, como si fuera, pues, no sé, su piel, pelo. Pero lo de atrás es como el gorro, ¿no? Porque es lo que sigue con las orejitas. Bien, está bonita. Vamos con la siguiente. ¡Guau! Es una My Melody, pero como tipo dark, ¿no? Mira bonita, me gusta. La siguiente es esta chica que sí es My Melody, pero como que no es un rosa muy de My Melody. ¡Ese gorro! Chicos, díganme en los comentarios en dónde está este gorro. No sé. Y lo necesito para hacer Cinnamon Roll. Y la siguiente soy yo. Esperemos que nos voten. La verdad es que a mí me ha gustado cómo nos ha quedado la personaje. Vamos, esperemos nos den un voto. Voten, por favor, chicos, que estamos muy emocionadas de esta. Categoría. ¡Guau! ¡Qué bonita! Esta chica es como si My Melody fuera en la vida real, ¿no? Con sus coletitas. Vamos con la siguiente. ¡Guau! Son las mismas coletas, pero ella escogió un rosado bonito. Pero en el vestido va como con un poco de púrpura, ¿no? ¡Y quedamos en segundo lugar, chicos! ¡Miren! ¡Hemos ganado! ¡Qué bueno! Yo pensé que iba a perder, pero ganamos. Gracias, gracias, público. Gracias por su votación. ¡Ay, qué cool! Vamos a ver si nos dejan colocar la siguiente categoría, chicos. ¡Rápido! Si no, no se va a poner. Oh, oh, creo que no. Creo que no. No vamos a alcanzar. ¡Sí! ¡Hemos alcanzado! Vamos a intentar vestirnos de ese personaje. A ver si lo logramos. Oh, yo creo que va a ser un poco difícil. Pero vamos a intentarlo. Voy a quitar todas las cosas, ¿vale? Y yo quisiera saber en dónde está el gorrito ese que les digo, chicos. Que yo lo necesito. A ver, vamos a ver si alguna chica de aquí me lleva al lugar donde está ese gorrito. ¿Por qué? Yo creo que no. Amigas, ¿de dónde escogieron el gorrito de las orejas? ¿De dónde lo tomaron, chicos? Creo que sí es de un código. O en los comentarios díganme de dónde lo sacan. Necesito el sombrerito con las orejitas. Si no, no voy a quedar bonita, chicos. Aquí lo tiene ella. Creo que sí. Ah, creo que es este. Pero lo cambias, ¿no? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Lo tenemos! Tenemos la base para nuestro atuendo. Ok, este lo voy a colocar de color blanco. Porque como saben, ese personaje pues es blanco. Voy a utilizar un vestido de los códigos. Voy a utilizar este. Se me hace muy bonito. En blanco. Y lo demás se lo voy a poner con azul tiernito. Con este azul. ¿Vale? Ahí está. Y el siguiente también con este. ¡Listo! Aunque siento que ese azul no va, ¿verdad? Como que siento que es un azul más tierno. ¡No! ¡Ese va blanco! El siguiente va de este azul. El siguiente va de este azul. Y el siguiente va de este azul. Y listo. Ahí está. Ya estamos colocándola. Me voy a poner el pelo blanco. Iría, yo creo que blanco, ¿verdad? Este pelo. Color blanco. No, este pelo no me gusta. Vamos a dejarla así. Y es que mi pelo se mira gris. Mi pelo no se mira blanco, chicos. A ver, ¿cómo me puedo cambiar el color de pelo? Lo aplasto así. Y vamos a escoger acá. A ver, vámonos por acá. Y me voy a poner los pies estos. Están bonitos. ¡Rápido! En blanco. Y el siguiente también en blanco. No, ese sí lo vamos a poner color tiernito. Ahí está. Este, en zapatos voy a usar unas pantuflas de conejitos que tengo. Así. Toda blanca. Bueno. Sí, se veía bonito. Pero. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Siento que me falta algo. Siento que mi pelo no va. Vamos al VIP a ver si encontramos otros zapatos, otros accesorios que le podamos poner. Yo creo que así me voy a quedar. Aunque se me hace que le faltan lo que va en los hombros. Siento que va muy sin nada. Así que le vamos a poner lo de los hombros que está aquí en esta ropa. Y le vamos a poner color blanco. Ahí está. Perfecto. Lo que no me ha gustado es el pelo. Pero es que básicamente tiempo de andar mirando otros no tengo. Pero es que no. Se me voy a quitar el copete, chicos. No me ha gustado. ¡Ay! Pero es que este pelo tampoco me gusta. ¡Vamos! Tengo 50 segundos. ¡No! ¡No inventen! Tengo que ponerme un pelo súper rápido. Voy a poner este en blanco. Ahí está. Nos vamos a quitar el otro. Nos vamos a quitar el pelo anterior que nos habíamos puesto que era este. Y listo. Así me quedo. ¡Wow! ¡Qué bonita! Y eso se cambió las uñas a blancas. Yo creo que voy a perder por mis uñas. ¡Miren el copete! ¡Algo así quería ser! Igual a ella se le transparentea entre el gorro. Pero ella sí se lo dejó. Yo no. Ella no tiene nada que ver con el personaje. Pero ¿de qué te vestiste más que la piel? ¡Ay! ¡No! ¡No inventen! Estamos básicamente igual, chicos. Solamente varían los colores. Y ella soy yo. Siento que el azulito me quedó muy claro. Y olvidé cambiarme las uñas. Creo que en esta ocasión sí voy a perder, chicos. ¡No! Bótenme, pero no miren mis uñas, por favor. ¡Hola! Y ella es como una cinnamon roll este... Pero como que cruzó a la vida real también. Como que así se vería. Está muy bonita. Me gusta. Y ella está súper bonita, pero como para hacer una cinnamon roll de Halloween. Y ella también está súper bonita, pero ese azul no va, no va mucho, ¿no creen? Pero está muy bonita. Creo que mi azul fue muy pálido, chicos. Necesité ponerle un azul un poco más fuerte. ¡Y el ganador! ¡Gané en primer lugar! ¡No puedo creerlo, chicos! ¡Hemos ganado, Karola 20, en primer lugar! ¡Gracias por votarme! ¡Gracias! Son muy lindos. ¡Me encantó! Chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, dejen sus likes, suscríbanse. Y díganme en los comentarios qué otros personajes quieren que hagamos. Que estén así, así de bonitos como estos. Así que bueno, suscríbanse, dejen sus likes y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye, bye!